¿No se siente con esto menos respaldado por la propia dirigencia? No, la verdad es que no había ni pensado en eso, no había ningún problema. Oiga, ¿qué opinión le merece usted como candidato a la alcaldía de Puebla el hecho de que su homólogo ahí en la zona de Quecholac esté relacionado con el hermano El Toñín? Bueno, pues yo creo que hay que dividir las situaciones, o sea, lo familiar, cada quien, yo creo que como él presentó sus antecedentes no penales, él tiene también una vida aparte y es lo único que puedo decir. Oiga, ¿pero no les pega a ustedes como candidatos del PSI que se esté promoviendo a personas relacionadas con el crimen organizado? Creo que es muy atrevido lo que están diciendo, no está vinculado él en nada. Pero su familia sí. Bueno, pues, ahora sí que es un tema del... Y eso está siendo investigado por la PGR. ¿Qué puedo decir? Le desconozco. Pero a ustedes no le afecta entonces su campaña. Yo considero que lo más importante en este... Afortunadamente yo he tenido esa oportunidad de participar en este proceso como un candidato independiente, ciudadano e independiente e incluyente. Nuestro proceso y nuestro trabajo será con los ciudadanos independientemente de cualquier... Oye, Víctor, por otra parte, hay una realidad, es que ya ayer hubo otro ejecutado, ¿no? Entonces, ¿es el riesgo? ¿Cómo que esperas para ese proceso? Porque sí, ya son tres ejecuciones de candidatos. No, bueno, pues es algo que creo que considero que las autoridades tienen que tomar muy en cuenta. ¿Tomarás medidas? ¿Habrá alguna recomendación para ustedes o para que se cuiden? Pues, yo considero que yo seguiré siendo la misma persona. Iré a las reuniones que me inviten y la verdad es que no tengo nada que temer. Entonces, yo iré de la misma manera que siempre. ¿Se corre el riesgo de que con este tipo de acontecimientos se pueda inhibir la participación de la ciudadanía al salir a votar? Definitivamente, definitivamente. Considero que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal y el gobierno municipal deberán tomar cárcel en el asunto. Le probamos, por supuesto, todo este tipo de acciones. ¿Y qué opinas de la inseguridad en el Estado? ¿Ya están rebasadas las autoridades estatales lo que está sucediendo en Puebla? Yo considero que están haciendo su trabajo y bueno, pues es algo que sí es preocupante. Y lo vemos no solo en los periódicos, sino también lo estamos viendo en los ciudadanos. Hay una preocupación por la inseguridad que estamos viviendo.